Hey, 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 oh, a la zona de guerra, eras una vez una pluma pasajera Tiqueta a la juara donde saltan escenas, semillas de tinta propagadas en mi tierra Y bombas salen de mi cartera, hey, ya no importa la remera Yo sigo rompiendo barrera, siente toda la fuerza de un Jedi A la zona de guerra, eras una vez una pluma pasajera Tiqueta a la juara donde saltan escenas, semillas de tinta propagadas en mi tierra Y bombas salen de mi cartera, hey, ya no importa la remera Yo sigo rompiendo barrera, siente toda la fuerza de un Jedi Deja que te consuma, como japa piro que hoy llamas dentro de mi pluma Gigante como iceberg profundo que te abruma, esencia on the ice, me casó hasta la luna Para mi es un vicio, siempre y cuando sepa que hiciste mi sacrificio Empapando la camisa con amor en el oficio, verdadero ecuatoriano ya no quiere ese ministro y no Cata el track, trato con la parca que a uno me lleva ya La cima con la mina, la verdad que me da igual Si el destino de la vida es allá felicidad Hey, 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 una vez más Trato con la parca que a uno me lleva ya La cima con la mina, la verdad que me da igual Si el destino de la vida es allá felicidad A la zona de guerra, eras una vez una pluma pasajera Tiqueta a las horas donde saltan escenas Semillas de tinta propagadas en mi tierra Y bombas salen de mi cartera Hey, ya no importa la remera Yo sigo rompiendo barrera, siente toda la fuerza de un Jedi Arquilen el mic Arquilen Session 8 Hey Vitro en los controles Checa lo perro Súbele perro Hey, hey, hey Wow Halo karateka, patadas para el beat Hey, no para tu jeta Entra, hay más temas que en la discoteca Aunque nadie esté bailando, brother, esto es una fiesta Esta es la unidad Hay mascaritas que te pintan humildad Algo de ser totis y la mano ni te dan Tampoco son los que te aceptan la colita con el pan Pantayan más y batallan menos Si ganas vas directo al cielo Si fallas hay amigos menos Los errores son más relevantes dentro del terreno Si acá ya estás, das barraste a cero Si callas más no eres rapero Hay vayas man que golpean tu ego Si caes te levantas a menos que seas moreno Hey A menos que seas moreno A menos que seas moreno Conmigo es hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!